Bienvenidos como siempre soneros a un nuevo video de noticias AC Milan la serie que todo el mundo le entra a ver en el canal y que al papucho le encanta para ustedes, ya tenemos un nuevo video como siempre muy buena información sobre el AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video Ahora que vamos con todo como siempre, ando ya se like para apoyar un montón aquí a los videos de noticias y vamos ya con todo con información tenemos las palabras del presidente del PISA, el señor Giuseppe Corrado, que habla sobre su jugador, el jugador Luca que dice que también está interesado en Milan, entre los equipos internacionales que están buscando a su jugador y que en el mes de junio ya se podría hablar sobre una salida, y bueno, es un juego italiano prospecto que está gustando bastante aquí en Italia a ver, tampoco tiene números demasiado buenos, ya que su equipo está en la serie B por lo cual tampoco es una cosa de locos, es un buen nombre interesante, pero creo que tampoco se aleja demasiado a lo que puede ser actualmente nuestro jugador Colombo El directivo del Udinese, el señor Pierpaolo Marino ha prácticamente negado en un intervento que tuvo en Radio Esportiva la posible salida de Beto en este mercado de Enero ya que para ellos jugadores importantes no salen en este mercado y más a un jugador que está cedido y todo esto creo que es algo que yo también pues dije ayer y lo anticipé que o sea, lo veo muy complicado por el tema de que está cedido que no es de propiedad del Udinese que el Udinese pues es un equipo bastante complicado de negociar así que bueno, Beto creo que es un nombre más para el verano ya viendo como pues acaba la temporada tanto Giroud y Zlatan y también ese portugués continúa con su rendimiento ya que tiene buenas características tampoco me parece un supercrack como puede ser Vlahovic pero es un nombre interesante Romano informa sobre este nuevo nombre que aparece para el Milan del jugador del PSG, Abadou Diallo es una opción que pues el Milan está pensando para pues reemplazar a nuestro jugador Kiayer este central pues cuenta con muy poco tiempo de participación con el PSG obviamente ya que tiene a Ramos, Kimpembe y Marquinhos de rival y bueno, a ver, es un jugador que tampoco está mal muy poco conocido y con muy poco caché pero bueno, al final juega en el PSG es del país de Senegal así que igual va a ser convocado con la selección de su país para la Copa África lo cual creo que ya esto es un punto negativo para atraerlo porque igual va a estar fuera en este tiempo que estará jugándose esta competición así que creo que hay mejor que enfocarse en otras opciones las que ya se han hablado o alguna nueva porque Diallo creo que realmente no emociona a nadie de la fanática del Milan Daniel Longo informa sobre la actualidad de nuestro Yassin Adli que informa que el Bordeaux quiere quedarse Adli hasta el final de la temporada el tema es que bueno, obviamente es una información clara y obvia ya que pues el equipo francés no quiere perder a su figura y a los jugadores que mejor les ha rendido esta temporada el tema es que también pues el Milan le hace falta y seguramente lo necesita pero como sabemos seguramente también ese precio que se acordó por Adli y que se pagó tenía que ver con esta sesión que si el Milan pues le dejaba seguido a Adli una temporada al Bordeaux pues el precio fuese cambiado y también se rebajaba así que cortar la sesión también como que quiere decir un poco romper ese trato que se ha hecho en el pasado por lo cual creo que se puede complicar bastante tampoco me parece imposible porque si el Milan desembolsa algún que otro milloncito creo que el Bordeaux tampoco te va a poner muchas trabas pero bueno, veremos al final cuál es la decisión que se toma en casa Mila informan los medios de Sport Italia que el jugador Luis Muriel también tiene otros equipos aparte del Milan interesados en él como la Juventus de Turín no podría faltar como siempre la Juve buscando jugadores que también le interesan al Milan pero bueno creo que es un jugador que muchos me han dicho que wow pipo increíble que no te guste si es un crack todo esto a ver es un gran jugador gente tampoco me parece un mega crack si no fuera un indiscutible en el Atalanta y pues no lo es es un jugador que entra de recambio y es un revulsivo creo que tiene un gran nivel que nos puede aportar pero no lo veo del perfil que para mí el Milan necesita en la actualidad un tipo un poco más creador y conductor que regateador o que meta goles ya que tampoco es lo que el Milan realmente para mí está necesitado en la zona ofensiva aunque claro está viene Muriel y lo vamos a celebrar ya que cualquier jugador con buenas características pues obviamente es bienvenido al cuadro razonero Kroenich hizo la entrevista para nuestra pues media del Milan del Milan TV donde dijo lo siguiente pues dijo que el Milan ha sido un sueño y que tiene en mente tatuarse algo que tenga que ver con el equipo y bueno obviamente esto es una declaración de totalmente amor del jugador bosnio al equipo razonero y bueno al final The Cruyff se puede criticar bastante que es un jugador normalito que es un jugador que tampoco te puede cambiar la vida pero al final es un tipo que pues le pone muchas ganas y ha siempre estado dispuesto en todo momento para el equipo y para Pioli y se ha adaptado siempre a donde lo pongan a jugar así que hay que darle respeto porque ha sido un profesional y obviamente los jugadores así aunque no sean los mejores del mundo o los más talentosos también cuentan y también merecen su cierta pues apreciación y reconocimiento Nicolos Gira informa que el Monza ya no está muy feliz de tener a Brescianini en su equipo ya que el jugador pues no está siendo lo que más o menos esperaba el equipo de Serie B y que ya pues querrían cortar la sesión que el Milan hizo a este equipo el tema es que bueno podría volver al Milan o se le buscaría otra sesión y bueno Brescianini que no ha estado muy a la altura de lo que quería el Monza veremos al final cuál será su futuro final y esperemos que se pueda encontrar con el equipo porque seguramente en el Milan pues no va a tener ningún tipo de espacio el Corriere de los Sport informa que el Milan querría implementar la misma opción que hizo con Tomori para traer a Botman al equipo razonero que sería una sesión con opción de compra y que luego una vez que pues acabe esta sesión el Milan lo pueda fichar de forma definitiva como hizo de su día con Tonali o con el mismo Tomori y bueno es una opción que para mí me parece posible ya que tampoco 30 millones son demasiados por un central de estas características ya se pagó pues a Tomori por 28 por lo cual 2 millones más por Botman tampoco me parece una locura creo que el problema es que el tema de que tiene varios equipos interesados en él que seguramente puedan pagar rápido este dinero lo veo más complicado pero bueno si es verdad que es el que más se habla o el nombre que más le da importancia en Italia para que el Milan fiche en la saga central ya que lo ven muy muy como favorito en muchos medios importantes o también periodistas que tengan que ver con el equipo razonero y bueno obviamente es un nombre que gusta tanto a la directiva como a la afición pero bueno obviamente veremos que pasará una curiosidad mía también es que que va a pasar con Kijair cuando vuelva porque obviamente Kijair volverá antes o después y tener a 4 centrales de nivel en el equipo pues será algo pues interesante de ver ya que todos pues pedirán un poco de espacio también es verdad Romagnoli no ha renovado así que a lo mejor pues se va justamente Romagnoli en verano cuando regresa Kijair y ya tendríamos otra vez la rotación de 3 centrales bueno así que bueno veremos que pasará pero creo que obviamente Botman es una opción más que considerable y que de repente a todos nos gustaría vamos con los saludos para los papuches que me han sido en mi Instagram un saludo para el señor Moisés Sánchez para Oscar García Diego Custodio Gabriel Páez Joel Frías Iker Pérez Vladimir Cortés y Tommy Sullivan un saludo para todos ustedes y si quieren como decimos en el canal si me han visto en mi Instagram que es Pipo York y bueno gente la verdad que interesante ya porque arranca el mercado porque ya como estamos viendo van saliendo más nombres y más nombres y más nombres en la prensa italiana pues se dice que el Milan se va a mover seguro por el tema del central y luego eso un poco todo una incógnita muchos dicen que tampoco se esperan demasiado del Milan en este mercado por el tema de que pues tampoco se les ve muy animados a fichar pero sí que la única necesidad seria es el central y que están obligados a buscar algo pero por el resto depende mucho de las salidas y también de alguna oportunidad del mercado como siempre dice Maldini que esto también se puede dar en cualquier momento de este periodo de traspasos veremos que pasará obviamente la afición nosotros esperamos demasiado porque para darle un golpe a la mesa al campeonato y llevártelo tienes que tener un poco más y tapar los juegos que hacen falta tapar pero bueno todo es una incógnita y se va resolviendo con el pasar de los días si les quiere mucha gente Forza Milan nos vemos más mis señores aquí en un nuevo video como siempre señores en Pipo York Mira como lo mueve campeón portugués